Nos anotamos en las olimpiadas de programación y videojuegos y tenía una temática que teníamos que cumplir que era arte, cultura, sociedad. Pensamos en varias cosas, el puente, la casa, la cultura y muchas cosas más y se nos ocurrió el museo agrícola. Es arte porque restauran todo maquinario oxidado y que no sirve para que ande nuevamente. Cultura porque es un patrimonio de nuestra ciudad y país y cultura y sociedad y representa nuestra sociedad. Nuestro juego... ¿En base a eso ustedes hicieron un juego? Sí. Ahí está. El juego al principio se trata de un restaurador que se hace llamar como Roberto Fonte que te pregunta tu nombre. Luego de poner tu nombre vas al primer pantallita amarilla donde te dicen las reglas y con un señor y los bueyes tenés que arar hacia el portón y luego de ahí pasás al siguiente juego. En el segundo juego vos tenés que espantar las 10 loras con ultrasonido y luego que haces eso, pasás al 3. Contame la seta Rosa. Bueno, nosotros queríamos participar a la Olimpiada. Para eso ¿qué había que hacer? Formar el equipo. Lo hicimos mi amigo y yo porque... Venga más acá amigo, venga. Ahí está. Porque estás, porque somos amigos. Porque son amigos. Y primero teníamos... Después de eso había que hacer el juego. El juego les gustó a los jueces porque había que mandárselo y si les gustaba pasaba a la siguiente instancia que era formar un video con el juego y explicar por qué. Bueno, pasamos a esa instancia. Hicimos el video, lo mandamos, les gustó también y pasamos a una entrevista que le hicimos acá en la escuela con los jueces. Defendimos el proyecto. Defendimos el proyecto y bueno, pasamos a la final de la Olimpiada de Robótico, Programación y Videojuegos. Y en la final tenemos que cumplir una misión. Tienen que cumplir una misión. Bien. Y ya van a saber enseguida quién es el ganador, compiten a nivel nacional, cómo es maestra. Aquí, no sé, se hace. Se inscriben los equipos que quieran, no es obligatorio. Y bueno, ahí... De todo el país. De todo el país, todo el que quiera. Y bueno, si a los jueces les gusta lo que hacen, van pasando de tapa. Y si no, no. No, pero el proyecto les queda igual. Así que puede ser nacional o puede que no. Por ejemplo, si se hubieran inscripto solo de Montevideo, no sería nacional. Porque no es obligatorio para todo el país. Pero el objetivo de Ceibal es que sí, que participen. Y nosotros sabemos que cuando terminó la inscripción que había 880 equipos participando. Después, cuando se publicaron las listas, supimos que habían 165 equipos en la categoría de ellos participando. Y por suerte, hay más equipos de Carmelo que fueron seleccionados también. Que es lo lindo de esto, de que se promueve, que cada vez participen más. Y ayer, antes de ayer, nos enteramos con la lista final. De que habían 32 equipos que pasaron a la final, en la cual hay otros. De la Escuela 6 y hay de Nueva Palmira también. Que es algo muy lindo para nosotros porque se va generando esta cultura de trabajo con tecnología. Porque el objetivo de Ceibal es justamente eso. Promover el uso de la tecnología en el aula y que los chiquilines no solamente sean receptores de tecnología. Sino que sean productores de tecnología. Ellos participan en la categoría programación de primaria. Pero también está programación para secundaria. Está la categoría videojuegos, en la que ellos tienen que resolver algo o crear algo. Que ya incluye niños de primero a tercero de escuela. En nuestro caso no tenemos a la escuela participando. Pero es bueno para el próximo año saberlo y motivarlos a que desde un principio se quieran inscribir. También las categorías de secundaria. Están la First Lego League, la First Lego Challenge. Que en eso trabajan con Legos y con robótica. Y el premio final es un viaje a Estados Unidos. En el caso de ellos hay premiación y hay menciones a los trabajos más destacados. Luego de que ellos cumplan esa misión de programación en vivo que tienen que hacer en el LATU. Esto les debe llevar un tiempo grande, ¿no? Sí, desde... Demanda un tiempo importante para hacer... Desde abril... Desde abril hasta septiembre que lo terminamos, ¿no? ¿Siguen trabajando en eso? Sí, seguimos trabajando. Y seguir preparándose hasta la instancia final. Bueno, empezamos en abril a programar el juego, como dice él. Terminamos más o menos en septiembre. Pero llegó su trabajo. Tuvimos que reunirnos con una mentora de Cibal, que nos aconsejara. Tuvimos que reunirnos con Nancy de León, que es la del Museo Agrícola, para conseguir información, para agregarle el juego. Y fue un trabajo largo, sí. Lo hacían fuera de horario de clase. Se reunían en sus casas y iban programando. Una o dos veces a la semana, entre hora y media a tres horas. ¿Tienen que viajar a algún lado? Tienen que viajar a Montevideo, el LATU. Se hace en forma presencial. ¿Va a ser en el LATU el 6 de noviembre? El 6 y 7 de noviembre. La categoría de ellos es el 7, empieza el 6. Son dos días de trabajo intenso en el LATU, con más de 2.500 chiquilines, que de todo el país, de los 19 departamentos, van a estar representando. A ver, yo hasta acá, muchachos, felicitaciones ya con eso suficiente. Pero si les va bien en la final, que tengan muchísima suerte. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.